Miña del Mar y Valparaíso tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 16 y una máxima de 20 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 28 grados. Para Quillote y La Calera tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 28 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 31 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 16 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento, 29.355 pesos con un centavo. La unidad tributaria, 51.489 pesos. El dólar, 733 pesos. Enseñar un día, un día despejado con un día despejado con un día despejado con un día despejado.